Un amigo fiel es un bálsamo de vida Quien ha encontrado uno, ha encontrado un tesoro Un amigo fiel, no hay ningún precio que lo pague Un amigo fiel, es un regalo del Señor Bueno, estamos en esta sección de My Friends Jesus Family Y tenemos invitados especiales, hemos traspasado el océano para invitar A un ya conocido de esta audiencia Al cantante, autor, cantante, compositor Marcelo Olima Y también a su lado está su esposa Beatriz Y tenemos en la capital de la República de Colombia A Néstor Pineda, que es nuestro predicador de cafecera Que nos va a hablar de uno de los mandamientos en esta serie Que llevamos de tratar de explicar a las personas Cómo se debe orar y cuáles son las leyes y las reglas de la ley de Dios Así que saludemos de una vez Y entremos en materia con Marcelo y Beatriz En España Marcelo, muy buenas tardes desde aquí, desde Canadá Muy buenas noches allá en España Correcto, buenas noches familia Dios les bendiga Para nosotros es toda una bendición poder compartir una vez más En este, vuestro programa, ¿no? My Friends Jesus Family Que si el centro de nuestra familia es el Señor Todo anda mejor Así que muy contento que hoy está mi señora esposa Mi jefa Acá la que tiene la última palabra en la casa Este, porque bueno Yo de verdad, yo tengo la última palabra Digo sí querida Hola Beatriz Yo sigo los ejemplos de Marcelo aquí también Yo también intento llevar el orden de la casa Pero sé definitivamente que yo solo no puedo Por eso aquí también tengo al lado a mi esposa Para que se saluden de esposa a esposa Hola Beatriz Desde London, Canadá Nos da mucho gusto que nos estés acompañando en el día de hoy En nuestro programa Y si lo que Marcelo dice es verdad Deben tener un hermoso hogar, ¿cierto? Para gloria de Dios Con nuestros cinco hijos Que son una bendición Aquí estamos para el servicio del Señor ¿Y cómo se vive en el servicio del Señor en familia? Primero pues siendo padres de familia Pero ¿cómo realmente se vive? Pues bueno, tiene sus más y sus menos Pero bueno, ahí ha cogido siempre de la mano del Señor Tomado Tomado de la mano del Señor Pues es más fácil, ¿no? Intentando pues inculcar en los niños que también conozcan a Dios Y bueno, que confíen en Él Y estén siempre cerca de Él, ¿no? Y bueno, pues en las peleas de los niños Ayudándoles La vida normal, de toda familia normal Pues intentando que también ahí pues aprendan el perdón El diálogo Pues lo normal, yo creo, de toda familia Pero con Jesús en medio ¿Y cómo se hacen para encaminar semejante ejército A las edades en las que están los hijos de ustedes Teniendo en cuenta de que normalmente son reticentes en este tiempo, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos Poco a poco, ¿no? Pues intentamos el ejemplo, ¿no? Que nos vean Y procuramos rezar el rosario con ellos Si no, a veces Todo el rosario a veces se le hace muy largo A veces rezamos más un misterio con ellos Un poco de libertad y un poco de exigencia, ¿no? Un equilibrio Para que los más mayores no tomen aversión tampoco Si se les da demasiado O si se les tira mucho de la cuerda Un poco intentando buscar el equilibrio Bueno, eso me parece excelente Porque cuando yo empecé a enseñarle a nuestros hijos El santo rosario creo que se me iba haciendo tarde Y les exigía mucho Después caí en cuenta que era así, como dice Beatriz Ahora nosotros tenemos desde Bogotá, Colombia, Néstor Pero antes de la enseñanza de Néstor Nos gustaría que nos cantaran ¿Se anima, Marcelo? Usted mande nada más Así le digo yo En primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 3 Dice que no podemos decir que Jesús es el Señor Si no estamos inspirados por el Espíritu Santo Si toda la gente que está viendo este programa Si todo lo que estamos De hecho antes de iniciar el programa Para que la gente lo sepa Estuvimos un momentito de oración Pero es importante que el Espíritu Santo Tome nuestra vida, nuestra familia Para que no tan solo hable a través de nosotros A través de Néstor Pineda Sino que nosotros nos dé la capacidad de la docilidad De ser dóciles Porque no sé si se acuerdan, por ejemplo En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16 Antes de la liberación milagrosa Eso empieza en el versículo 25 Pero antes, en el versículo 11 Habla de Lidia Que dice que con tan solo escuchar la prédica de San Pablo Que Dios le tocó el corazón Y ella abrió su corazón Y automáticamente después se va a la cárcel Pablo y Silas Y necesitaron un terremoto Para que el carcelero se convierta Ojalá que nosotros no necesitemos Ningún terremoto en nuestra vida Para escuchar la voz de Dios Y escuchemos a Dios Dentro de la docilidad del Espíritu Una canción, una prédica, una oración Que no necesitamos una pandemia ¿Vale? Así que le pedimos al Espíritu Santo Que nos llene de Él, de su amor y de su paz Esta canción es fácil, dice Ven Espíritu Santo Ven y muévete Ven en ese lugar Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven y toma tu lugar Ven y toma Tu lugar Es fácil la canción Vamos a cantarlo todo Venga Espíritu Santo Ven y muévete 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 Espíritu Santo Ven y muévete Mi corazón, bendiéndome Señor, completamente Bendiéndome Señor, completamente Lléname de ti, lléname de lo que topo Lléname de más, lléname de tu vida Ven, Espíritu Santo, ven y muévete en ese lugar, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven y toma tu lugar. El dulce huésped del alma que habita en mí, ordena todo aquello que está desordenado, ordena todo aquello desordenado que hay en mi vida por el pecado, que hay en mi vida por el pecado. Y sáname, Señor, sáname, Señor, quebrántame, quebrántame, por favor. Ven, Espíritu Santo, ven y muévete en ese lugar, en ese lugar. Ven, Espíritu Santo, ven y muévete en ese lugar. Lo hemos intentado, Marcelo, pero definitivamente nosotros para cantar no servimos. Por eso a Dios nos regaló a personas como usted que lo saben hacer mejor. Marcelo, y precisamente la cita bíblica que nos hacía con respecto de cuando llevaron a la cárcel a Pablo y a Silas, cuando el carcelero se les arrodilló y les dijo que qué tenía que hacer para salvarme, ellos les dijo, Sánate tú y toda tu familia será sano, ¿cierto? Cree en el Señor, sánate tú y toda tu familia será sana. Ese es el versículo de la emisora por la cual nos están transmitiendo. Se llama emisora de los hermanos laicos católicos, sánate tú. Así se llama la comunidad y la emisora. Y también me quiero unir al ruego de Marcelo y a pedirle a la Virgencita María que nos cubra con su manto y nos acompañe en este programa. Continuamos con Néstor Pineda desde Bogotá, Colombia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Qué linda canción cuando invocamos al Espíritu Santo y cuando le permitimos a él actuar, él habita en nuestros corazones. Creo que tenemos que estar conscientes de que él es nuestro dulce huésped. Él está con nosotros tiempo completo, morando en nosotros. Y hoy vamos a tratar el octavo mandamiento. No dirás falso testimonio ni mentirás. San Pablo nos habla de este tema que es a veces tan normal para mucha gente. ¿Cuál? Mentir. Muy fácil, mentimos. Muy fácil, tenemos más la mentira que la verdad en la boca. Por eso San Pablo en el capítulo 4 de la Carta a los Efesios, en el verso 25, nos dice lo siguiente. Por tanto, eliminen la mentira y díganse la verdad unos a otros, ya que todos somos miembros del mismo cuerpo. No hay algo más hermoso que la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. La verdad no es un dogma. La verdad no son unos argumentos. La verdad no es lo que yo pienso y creo, sino la verdad es una persona. Y esa persona se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la Escritura. Por tanto, eso es lo más hermoso. Por eso Jesús mismo, hablando del tema, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. San Pablo está aquí dándonos una orden muy clara. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar toda mentira. O sea, no podemos aceptar la mentira. No podemos aceptar el hablar la mentira, así sea, a veces justificada según nosotros, no según Dios, según nosotros, por una actividad aparentemente buena. A veces es mejor callar y no mentir. A veces es mejor no contar para no contar lo que no debemos. Por eso, dice San Pablo, dígase cada uno la verdad. Dígase unos a otros la verdad. ¿Y qué implica decirnos unos a otros la verdad? Número uno, no dar falso testimonio. Muy fácilmente hacemos juicios sobre las personas que están a nuestro alrededor, a veces sobre los mismos miembros de la familia. Hacemos juicios sobre las personas porque no conocemos realmente las situaciones, ni tampoco las personas. Por eso, fácilmente damos un falso testimonio. Sí, fulano lo hizo. Y yo no estoy seguro realmente de que lo haya hecho. Por eso, el Señor nos está mandando a no hablar falsos testimonios y mucho menos a mentir, o sea, a inventarnos una mentira acerca de un evento o de algo que está ocurriendo. Atestiguar en falso también es mentir. Sí, yo lo vi cuando no lo he visto. Calumniar al prójimo también es una forma de mentir. Calumniar al prójimo significa que yo me invento o creo que la persona hizo tal o cual cosa o situación o dijo tales palabras cuando la persona realmente jamás hizo ni cometió ningún evento como el que yo estoy diciendo. Por eso, el Señor nos sigue diciendo aquí en el mismo capítulo 4 de Efesios, pero ahora en el verso 15, por el contrario, viviendo en la verdad y el amor, crezcamos hasta alcanzar del todo al que es la cabeza. Esto es Cristo, por lo cual, por lo cual viviendo la verdad en amor. O sea, que la verdad está vinculada directamente al amor porque yo antes de hablar tengo que pensar. A veces nosotros hablamos, pero hablamos y la lengua está desconectada del cerebro y después de que hablamos caigo en cuenta que no debí haber hablado en esos términos, que no me debí haber referido a las personas de esa forma. Y puede ser que a veces pretenda tener yo la razón, pero lo que el Señor nos está diciendo es primero piensa realmente lo que hay ahí en tu corazón, porque eso es lo que nos afecta. Ahora, San Pablo no va tan profundamente como lo va Cristo. En el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, el Señor Jesús le habla a los hombres y mujeres religiosas de su tiempo y lógicamente a cada uno de nosotros y les habla de una manera bastante fuerte. Hay mucha gente que estas palabras del Evangelio no le gustan. Y entonces dice el Señor, le dice a los fariseos y lógicamente a cada uno de nosotros. El padre de ustedes es el diablo y ustedes quieren cumplir los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio. No se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla su lenguaje porque es mentiroso y padre de toda mentira. O sea, que cuando nosotros cedemos el terreno a la mentira, así sean las famosas mentiras blancas, así sean mentiritas justificadas o aquí en Colombia decimos las mentiritas piadosas, que no tienen nada de piadosas porque el diablo jamás será piadoso. Estamos actuando según y conforme dice Jesucristo nuestro padre del diablo. Por eso a veces en las familias y en las comunidades se presentan divergencias, disensiones, peleas, discusiones, solo por una aparente pequeña mentira piadosa. Porque no queremos hablar la verdad, decir la verdad. Y hay algo muy importante y es que si entendemos realmente lo que Dios nos está hablando para nosotros, para nuestra familia, es muy importante que cada uno de nosotros entienda que por sobre todas las cosas la verdad. Satanás desde el huerto de Edén mintió. Primero, no se mostró cuál era. Él tomó la forma de la serpiente. Satanás jamás presenta su verdadero rostro. Por eso es el padre de la mentira. Satanás se nos presenta como lo más agradable. Y entonces, con eso más agradable nos atrae para que nosotros creamos y repite tus mentiras. ¿Y qué hizo Satanás? Metió una mentira y sacó una verdad. Porque Satanás no sabía realmente el mandamiento que Dios le había dado al hombre. Dios le dijo al hombre, comerás de todos los frutos del jardín. De todos los que te he creado comerás, más el fruto del árbol que está en medio del jardín no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso está en el libro del Génesis, capítulo 2. Y entonces, cuando Satanás viene a convencer a la mujer para que le cuente las cosas, Satanás mete una mentira. Y entonces, de esa mentira que mete, saca la verdad y la vuelve una verdad a medias. Y alguien dijo que no hay peor mentira que una verdad a medias. Y eso es muy real. Entonces, Satanás, ¿qué le dijo a la mujer? Ah, con que Dios, ese Dios egoísta que tú tienes, te prohibió comer de todos los frutos que hay en los árboles del jardín. Y Eva, de una vez, tratando de resolverle la pregunta al diablo, de una vez le aclara. ¿Cierto? Como cuando alguien te llama por teléfono y dice, ¡Ay, es cierto que tu marido estaba en tal parte! Y tu marido estaba al lado tuyo, pero ella quiere saber dónde estaba. Y entonces, tú tratas de defenderlo. Y entonces, así hizo Satanás. Y así hace mucha gente que es partidaria, hija y seguidora del diablo. Mete una mentira para sacar una verdad. Entonces, la mujer le explica qué era lo que había realmente dicho Dios. Y cuando supo la verdad, entonces manipuló esa verdad, dijo una verdad a medias, o sea, una tremenda mentira. Y entonces, cuando la mujer mira el fruto prohibido, lo vio agradable, dice la Biblia. Le provocó, lo deseó, pero no solamente se quedó ahí, sino que alargó su mano y lo tomó. Y no solo comió ella, sino que también le dio a su marido. Así es la mentira. Satanás no ha cambiado de táctica. Satanás cambia el escenario. El escenario cambia y nos cambia las cosas. Pero la acción, la tentación como tal, sigue siendo la misma. Por eso el Señor nos dice en sus mandamientos, no dirás falso testimonio ni mentirás. ¿Por qué? Porque los que caemos en ese pecado, y hemos caído en ese pecado, ¿cierto? Por ejemplo, llega alguien a la casa, vaya a ver hijo, ¿quién es? Y el hijo va, y entonces es el cobrador, aquel que usted no le ha podido pagar. Y entonces el niño corre donde la mamá es, y le dice, mamá, llegaron a cobrarte. ¿Y qué dice la mamá? Ve y dile que yo no estoy. Y entonces el niño en su inocencia, como usted todo el tiempo le ha dicho, di siempre la verdad. Mi mamá le manda decir que no está. ¿Qué sucede? Le enseñamos a nuestros hijos a mentir. Y eso es peor todavía, porque estamos dando un mal ejemplo, además de fallar, además de pecar, diciendo mentiras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner la cara, decir la verdad, salir a donde la persona así se nos caiga la cara de vergüenza, como decimos, y decirle, no tengo hoy el dinero para pagarte, no puedo hoy devolvértelo. Pero si tú vienes la semana próxima, yo te lo voy a devolver. Porque es mejor enfrentar las cosas, es mejor sonrojarnos una vez y no palidecer para toda la vida. Y este es un consejo de Dios para la familia, para todos nosotros, porque parte de una buena relación familiar y de una buena relación interpersonal es hablar siempre la verdad, es decir siempre la verdad, es decir las cosas como son, por su nombre. Porque recordemos lo que Jesús nos dejó como lema, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces la invitación hoy es sencillamente para que meditemos estos textos de la palabra y meditemos que Dios nos ha llamado como hijos de la verdad. Cristo es la verdad, nuestro maestro a quien seguimos es la verdad. Por tanto, vamos a decir la verdad así nos cueste, así eso implique, pues, enfrentar cosas que tenemos que enfrentar. Pero ahorita el salmo que leíamos al orar, salmo 24, ¿Quién podrá entrar en tu santuario, Señor? Entonces, el que dice la verdad es importante entrar a la presencia de Dios diciendo siempre la verdad. Bueno, tenemos este lapso, es un segundito, pero estamos ya de nuevo. Me están escuchando perfectamente, Marcelo, ¿me está escuchando? ¿No lo estamos escuchando, Marcelo? Creo que tiene el micrófono cerrado, Marcelo. El micrófono está apagado, sí. Ajá. Ahora sí. El micrófono de Marcelo está apagado. Ah, el micrófono de Marcelo está apagado, sí, Señor. Entonces. Ah, es que no le dejamos. Ya, ya, ya un segundo. Ya. Ya se puede quitar el micrófono. Ahora sí, ahora sí. No, que ustedes me silenciaron. Bueno, sí. Le preguntan y no le quieren dejar hablar, sí, eh. Pero sí me escuchó la pregunta de todas maneras. No le quieren hablar. Lo invitamos y no lo dejamos hablar. Eso es una estrategia. Pero de todas maneras, Marcelo, ¿qué piensa usted de la mentira y de la situación que se vive en familia, básicamente? Yo creo que es algo que tenemos que erradicar, evidentemente. Y es todo un desafío, ¿no? Que el día a día nos va como ofreciendo esas posibilidades, ¿no? Para mentir desde pequeñas cosas a grandes cosas y evidentemente la palabra de Dios se cumple. Porque ha sido fin en lo poco, ¿eh? Te daré mucho. Entonces, si vamos educando a los niños y nosotros vamos, o sea, con mi esposa, por ejemplo. Voy a comentarte algo así. Mi esposa es médico y encima aconsejala aquí del pueblo y está llevando todo el tema del COVID. O sea, que la pobre no para. Por eso tiene la cara cansada que tiene, ¿no? Y hoy me fui a un lugar de trabajo y me encontré con una persona que hace un par de semanas largas ya, tres semanas, estuvo con el COVID. Y hoy, entonces me dice esta persona, mejor no le digas a tu mujer que nos encontramos y nos saludamos porque me va a regañar que me dijo que no salga de casa. Entonces yo vine y le dije, amor mío, estuve con X persona y ya me regañó a mí. O tenía la posibilidad de mentir o decir la verdad. Entonces, sí, muchas veces cuesta, ¿no? Es incómodo, no crea muchas veces la paz. Pero bueno, es importante ir siempre con la verdad y tratar de hacer las cosas bien. Es todo un océano de hablar de esto. No es tan sencillo de encararlo así. Es para tomar porque es como que entramos en casuística. ¿Me entiendes? Cada caso es complicado. Pero por eso te digo, la verdad siempre por delante. Pero habrá algunas situaciones, por ejemplo, te doy la, 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 y te la dejo ahí para otro programa. Sí, señor. Yo no voy a decir ni sí ni no, pero yo te la pongo a la pelota en tu tejado, como decimos aquí. Sí, señor. Un matrimonio que hace 10 años le fue infiel a mi esposa, por ejemplo, y mi esposa nunca se enteró. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿es prudente sincerarme después de mucho tiempo? ¿Va a ser beneficioso o no? Si yo me he confesado, es que ahí está el tema, es complicado. Por eso cada cosa, la verdad siempre tiene sus consecuencias. Pero es importante siempre ir con la verdad. Pero depende también de cada situación, evidentemente. Bueno, Marcelo, y en la situación de que ustedes tienen 5 hijos y con su esposa Beatriz, ¿cómo manejan el punto de la sinceridad? Porque ayer nos enseñaron y aprendí muy claro. La verdad es la ausencia de todo engaño. O sea, claro como el Señor Jesús y transparente. Pero sabemos que nosotros los seres humanos no somos como el Señor Jesús, tan claro ni tan transparentes. ¿Cómo manejan ese punto con los hijos? ¿Eso te responde a mi señora? Pues bueno, depende, ¿no? Sobre todo cuando ellos cuentan algo, ¿no? Y tú ves que es que es una mentira, ¿no? Evidente o algo que les pasó en el coli, que se zafaron por alguna mentira que dijeron. Pues un poco intentar guiarlos, ¿no? Y decirles, mira, uno siente paz verdaderamente cuando dice la verdad, aunque a lo mejor se lleve el castigo. Porque ahora tú, ¿cómo te sientes? Pues te quedas ahí con el sinsabor de que has dicho una mentira, a lo mejor para salirte con la tuya. ¿No? Intentar como un poco que te cuenten su historia a los hijos, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Y tú un poquito guiarlos, pero a través de su experiencia, de lo que ellos sienten, para que ellos mismos como que lleguen a ver que lo mejor es decir la verdad, ¿no? Para su bien. De todas, Marcelo, Marcelo me dejó pensando porque me tiró la pelota muy grande. No sé si revelar una verdad de hace 10 años y, bueno, y sobre todo si lo he confesado. O sea, no sé hasta dónde puede ser un engaño también y seguirlo guardando. Pero habrá que preguntarle a mi guía espiritual, sí, señor. Bueno, Néstor, ¿y usted qué opina con respecto a la pregunta que nos dejó Marcelo? Néstor, Néstor, ¿está mudo? Sigue mudo, sigue mudo. No lo oímos. Yo no sé, este es un programa un poco extraño, que a los invitados no nos dejan hablar. Es una estrategia, es una estrategia. ¿Y ahora sí? Ahora sí, ya. Es una estrategia que están utilizando, Marcelo, tranquilo. Ya lo descubrimos, entonces no sé qué irán a hacer ahora que están al descubierto. Bueno, yo lo que creo es que el decir siempre la verdad nos va a proteger, porque la verdad, dice San Pablo, en la armadura de Dios es el cinto. Dice, ciñense siempre con la verdad. Ahora, lo que estaba diciendo Ramón Eduardo, fue algo que pasó hace 10 años. Nos ha dicho, en la prehistoria, ya lo confesé, ya Dios me perdonó. Pues la Biblia también da una respuesta a eso, ¿no? Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Sé aquí, yo hago cosa nueva y pronto saldrá la luz. ¿Cuál es el problema que hay que resolver? Ver, el problema de acá, de la autoacusación, de la condenación, de sentirnos de pronto mal si no ocurren las cosas como pensamos que ocurran. Entonces, por eso debe haber un equilibrio. O sea, no llevar las cosas a la exageración. Pero es muy difícil porque, bueno, el dicho latino es muy claro, ¿no? Dice, todo extremo es vicioso. Entonces, el que cuenta todo lo que sabe, muchas veces cuenta lo que no conviene. Una cosa es mentir y otra cosa es contar. Son dos cosas diferentes. Usted no tiene por qué estar contando, ay, pero es que me siento mentiroso si no salgo y le cuento a todos mis vecinos que hice con mi mujer anoche. ¿Quién le está preguntando? Y si hay un atrevido que te pregunte, pues ponlo en su lugar, porque eso no le compete a él, no le compete a ella. ¿Sí ven? Entonces, por eso no podemos confundir los temas. Por eso es importante tener claridad en los temas, porque estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes y tampoco Dios desea que yo ande contando como hace mucha gente. Oye lo normal, ¿no? La gente habla demasiadas mentiras, pero además de eso, publica en las redes sociales y colocan toda su vida en las redes sociales pensando que así son personas muy sinceras. No, eso no es sinceridad. Eso es ingenuidad, porque la gente no tiene por qué enterarse de muchas cosas que son parte nuestra, son parte de nuestra reserva, de nuestra privacidad. Entonces, por eso hay que tener un equilibrio muy cerca de ese tema. Muy bien. Bueno, y con respecto a lo que decía Néstor, a nosotros nos pasó una anécdota, bueno, a mí me pasó una anécdota cuando yo tenía como 11 años. No me digas. No, yo tenía 11 años. ¿Me voy a enterar? Sí, se va a enterar. Ponga cuidado. Resulta que mi papá se ponía muy bravo que me raspara, que me cayera, que me pegara, en fin. Y yo iba con una tía en la moto, pero yo iba de pasajero. Y nos estrellamos, y eso me raspé el brazo, el hombro, todo. Y mi mamá asustada, ¿y qué le voy a decir a su papá? Y que, ya, no, yo no le voy a decir a mi papá, me bañé, me cambié, me arropé hasta el cuello, cosa que en mí no era usual. Y así tres días hasta que... A 40 grados de temperatura. A 40 grados. Marcelo, que estaba en Cúcuta, ¿sabes? Hasta que un día... Entonces mi mamá me decía, yo no quiero mentir, yo no le voy a decir a su papá, dígaselo usted. Yo le digo, no, pues yo tampoco. Y mi papá un día se dio cuenta, porque me dio muy arropada, muy tapada, y se quedó mirándome, me dice que le pasó ese brazo. Y dice un vecino, oiga, qué bonito tatuaje. Y cuando yo muestro el brazo, pues estaba todo lleno de escamitas, de la sangre, ¿no? No, pues me tocó contarle, obviamente, y mi papá me dijo, ¿qué cree? ¿Que yo no me había dado cuenta? Sí me había dado cuenta. Estaba dándole tiempo que me contara. Ese día yo aprendí, así mi papá le ponga bravo, pero le tengo que contar. Pero en la respuesta de Néstor, no siempre hay que tener en cuenta la historia para poder mejorar el futuro. A veces es mejor callar la historia para que el futuro no se perjudique. Lo que pasa es que ahí sí estaba mintiendo, estaba tapando. Sí, claro. Además que ella para el papá no se llamaba Liliana, se llamaba mi porcelana. Entonces se le rastró la porcelana al papá. Y yo la tengo que cuidar, imagínense ustedes la responsabilidad que tengo. Tengo que cuidar esa porcelana porque después les pasan las cuentas. Sí, señor. Es parte de mi salvación cuidarla a ella. Bueno, y hablando de cuidar, tenemos todos que cuidar el corazón que le pertenece a Dios. Marcelo, cuéntenos qué canción así como hermosa que nos llegue al corazón nos podría cantar. Un regalito hoy para nuestra audiencia. De la nueva producción incluso. Claro, de eso se trata. De la nueva producción. Claro, bueno. Vamos a hacer esto entonces. Esta de gracias, señor, por tanto, de la producción esta que les recomiendo que la busquen. Una canción de adoración. Imagínate que está frente a Santísimo y le decimos Yo sé que sin tu amor sería imposible ser feliz. Mi alma está sedienta de ti. Todo lo que yo quiero es decir. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay amor igual. Yo quiero estar siempre contigo, siempre contigo. Me amas como tú, me amas como tú, me amas como tú, me abraza tu perdón. Yo quiero estar siempre a tu lado, señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como yo. siempre a tu lado Señor yo quiero estar a tu lado no me quiero ir de tu lado ayúdame Señor Vea Marcelo y esta nueva producción ¿Desde cuándo ya está a disposición de todos los que la queramos escuchar? Bueno, mira, esta producción de Gracias Señor, por tanto, salió el año pasado que tengo ahí unas participaciones con varios hermanos nuevos acabamos de sacar esta producción de niños y esta Laudato Si que seguramente es esta de la que estarás haciendo mención Sí señor, era justamente a esa Perfecto y esta producción bueno, vio hace nada hace nada de hecho ayer me acaba de llegar el disco físico pero ya puede estar desde el 4 de septiembre que están las plataformas digitales fíjate que bonito Oh, qué buena carácter Sí, 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 sí está muy bien y lo lindo a mí lo que me pasó con este disco pieza Laudato Si que lo puedes bajar de cualquier plataforma digital que no sé con qué canción quedarme es que son todas muy bonitas muy bonitas y son canciones muy catequéticas por ejemplo están los mandamientos ¿vale? cantado en una fusión ahí media reggaetón vallenato porque el productor es venezolano pero tiene mucha mezcla y colombiana así que Sí, ahora tenemos el problema con los venezolanos que están mucho en Colombia Eso, eso, eso eso una plaga por todos lados No, pero una plaga de la buena Esa, de la buena por lo menos aquí en España llegó muy buena gente de Venezuela y entonces canciones para dormir con buen mensaje de arrepentimiento que se llaman de conciencia de acción de gracia está el Padre Nuestro la de María una canción para levantarse está el Salmo 23 el Señor es mi pastor una onda roquera o sea como dicen acá en España la caña tiene eso Muy bien Muy bien Marcelo Liliana le tiene una pregunta Con respecto a laudato sí porque la fiesta laudato sí algún pajarito me dijo que es basada en el libro o en la carta apostólica del Papa Francisco cuéntenos un poquito más cuéntenos un poquito más de ese tema Lo que pasa es que nosotros veníamos haciendo una serie de festivales que lo hacíamos en el medio agosto aquí en Almería al lado de la playa del Mediterráneo entonces como en España no había mucha oferta de este tipo de esta característica fue tomando mucha envergadura mucha gente empezó a venir a estos festivales que lo convertimos en verdaderos retiros de todo un fin de semana completo de jueves a domingo y a la noche salíamos a la calle a evangelizar con estos conciertos inclusive se hacían misiones entonces había un momento de oración de sanación momento de formación de talleres era muy completo ¿no? y donde empezó a tomar más fuerza fue justo cuando sale laudato si la encíclica entonces nos gustó mucho el nombre por lo que significa alabado seas y también toda la connotación de cuidar la creación de lo que es el tomar conciencia ¿no? de la casa común así que laudato si la asociación como tal laudato si es una plataforma para la nueva evangelización que tiene varias vertientes o pretende ¿no? estamos como armándonos tampoco podemos decir que estamos crecidos o sea vamos recién haciendo cositas poco a poco lo que pasa es que en España está como muy insípido todo esto está muy recién van surgiendo pequeñas nuevas cosas es el viejo continente viene de vuelta un montón de cosas y entonces la evangelización tiene que tener un nuevo ardor aquí en España y por eso está gustando mucho esta forma ¿no? de evangelizar organizar conciertos retiros etc. qué hermosa obra porque así es que se debe evangelizar llegarle a las personas desde el punto que les gusta bueno Marcelo qué lástima me imagino que tendremos otra oportunidad porque ahora ya se nos acabó el tiempo espero que me dejen hablar la próxima vez bueno sí señor estamos totalmente de acuerdo a veces me pasa aquí en casa tampoco me dejan hablar mucho se nos acabó el tiempo y les mandamos desde London Canadá un abrazo en Cristo Jesús amor y paz a sus corazones a esa familia tan linda sus cinco hijitos su esposa Beatriz también de London a Canadá un abrazo a Néstor gracias por acompañarnos y a toda la audiencia gracias por estar con nosotros en este programa de evangelización que Dios les bendiga muchas gracias chao 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 muchas gracias por todo gracias gracias yo soy este pan de vida mi carne que se entrega por la humanidad el que coma de este pan no morirá sino que vivirá mi Jesús eres tú el pan de vida tu sepan bajado del cielo que te das como santo alimento para nuestra salvación para nuestra salvación salvación eres santo sacramento que sacias nuestra hambre en esta comunión dame 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 de tu cuerpo dame de tu sangre y lléname de ti mi Jesús eres tú el pan de vida de vida dulce dulce pan bajado del cielo que te das como santo alimento para nuestra salvación para nuestra salvación tan solo tú me alimentas con este pan que da la vida tan solo tú me fortaleces es mi Jesús eres tú el pan de vida dulce pan bajado del cielo que te das como santo alimento para nuestra salvación para nuestra salvación que te das